Tú eres como aquella noche que perdí tus besos Como los tiempos de invierno sin nubes, sin lluvias, sin truenos, sin sol Tú eres como los desiertos que no tienen nada Solo arena requemada por años y años de inmenso calor Tú eres como un mar si mola, como dice de tu momento el de amor Tú eres como una parranda cuando no hay quien toque una alegría cordión Tú, 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 tú no sabes dar un beso Tú, 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 tú no sabes que es amor Tú, 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 tú no sabes dar un beso Tú, 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 tú no sabes que es amor Tú eres como un mar sin ola, como dice Beto Tú eres como una parranda sin un acordeón Tú eres como un mar sin ola, como dice Beto Tú eres como una parranda sin un acordeón Julián Paola Castillo y Julio César Morillo Donírez